Iniciamos con el municipio de Betulia que recibió la suma de 238 millones 880 mil 815 pesos. Girón recibió 205 millones 773 mil 520 pesos. Zapatoca 50 millones 961 mil 44 pesos. San Vicente de Chucurí 14 millones 18 mil 932 pesos. Los Santos 12 millones 712 mil 104 pesos. Y el municipio de Lebrija 1 millón 204 mil 613 pesos. La Corporación Autónoma Regional de Santander CAS 492 millones 354 mil 109 pesos. La Corporación Autónoma Regional de Boyacá Corpo Boyacá 377 millones 171 mil 472 pesos. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR 86 millones 134 mil 791 pesos. La Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga CDMB 23 millones 720 mil 121 pesos. En total, para el mes de febrero del año 2020, la central giró la suma de 1 mil 958 millones 756 mil 92 pesos a los 155 municipios aportantes a la cuenca hidrográfica del río Sogamoso y a las cuatro corporaciones autónomas en el área de influencia. Los dineros girados podrán ser aprovechados en proyectos relacionados con el saneamiento básico, el suministro de agua potable y el mejoramiento ambiental.